Al revés Todo empezó al revés, entre los tres Sin dejar que la puta escasez Buscó más parte de una sola vez Al revés Todo empezó al revés, entre los tres Desafiando al sistema Viendo al revés Al revés Entre los tres Al revés Al revés Todo empezó al revés, entre los tres Sin dejar que la puta escasez No pones más de una sola vez 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 En rehordía A una sola vez Y sólo pe Rohno Créitó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!